Sintonía 100, Sintonía 100 Amigo, estoy tomando Porque ella me ha dejado La mujer que tanto amaba Se marchó por dinero Cantinero, déjame cerveza y ron para todo Así tal vez podré olvidar Tu falso amor, tu falso amor Cantinero, déjame cerveza y ron para todo Así tal vez podré olvidar Tu falso amor, tu falso amor Para los corazones sufridos Y de aquí Y de allá Amigo, estoy tomando Porque ella me ha dejado La mujer que tanto amaba Se marchó por dinero Cantinero, déjame cerveza y ron para todo Así tal vez podré olvidar Así tal vez podré olvidar Tu falso amor, tu falso amor Cantinero, déjame cerveza y ron para todo Así tal vez podré olvidar Tu falso amor, tu falso amor Cantinero, 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 cantinero Cantinero, cantinero, traiga pedó Hechos, hechos de la vida real, hecha canción Ahora sigo yo, Fabián Copa Invasores Ya no estamos a mi lado, como extraño a tu sonrisa Como extraño a tu mirada, que te fuiste mamá Ya no tuve valorar, ahora cada estoy pagada Necesito tus consejos, perdóname mamá Madre, mamita, ¿dónde estás mamá? No escuché tus consejos, vuelve por favor Madre, mamita, ¿dónde estás mamá? Yo te hice sufrir, perdóname mamá 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 ¿Dónde estás? No escuché tus consejos, perdóname mamá Estás a mi lado, como extraño a tu sonrisa Como extraño a tu mirada, que te fuiste mamá Yo no supe valorar, ahora cada estoy pagada Necesito tus consejos, perdóname mamá Mamá Madre, mamita, ¿dónde estás mamá? No escuché tus consejos, vuelve por favor Madre, mamita, ¿dónde estás mamá? Yo te hice sufrir, perdóname mamá Mamá, perdóname mamá Mamá, perdóname mamá Te hice sufrir, te hice llorar ¿Dónde estás mamá? Hechos Hechos, hechos de la vida real Hecha canción Ahora sigo yo Fabián Copa Invasores ¿Cuántas veces me rogas que me quede contigo? Como un tonto te creí, yo creí en tus palabras Ahora mi corazón está sufriendo por tu amor Ahora mi corazón está llorando por tu amor Y yo me iré muy lejos para nunca más volver Y tú te quedas muy sola, muy sola por tu error Yo me iré muy lejos para nunca más volver Tú te quedas muy sola, muy sola por tu error ¿Por qué eres así? Ya no aguanto más Mira cómo estás Enborracha Enborracha ¿Cuántas veces me rogas que me quede contigo? Como un tonto te creí, yo creí en tus palabras Ahora mi corazón Ahora mi corazón está sufriendo por tu amor Ahora me iré muy lejos para nunca más Ahora me iré muy lejos para nunca más volver Y tú te quedas muy lejos para nunca más Y tú te quedas muy sola, muy sola por tu error Te dedicaste a perderme Día a día es lo mismo Día a día es lo mismo ¿Para qué seguir ya? Esto no va más Sintonía 100 Sintonía 100